Muchas gracias, presidente, por este pase. Le saludamos a usted y a los compañeros que la acompañan en el set allá en Tazón. Hoy, como usted lo ha indicado, estamos entregándole un obsequio decembrino a nuestra gran Caracas. Acá, desde la autopista principal arteria vial que comunica nuestra ciudad de oeste a este, estamos cumpliendo una instrucción que usted nos encomendara meses atrás en el marco del gobierno de la eficiencia de calle, que tenía que ver con profundizar el conjunto de obras de acupuntura urbana en el marco del plan para la movilidad de Caracas, construyendo soluciones viales. Es así, presidente, como usted lo indicó, hemos ya finalizado la segunda etapa de la ampliación de la autopista con la construcción de cuatro puentes y con la ampliación a cuatro canales de más de 4.5 kilómetros de autopista. Nos encontramos, presidente, justo en el puente nuevo de Petare. Más temprano hicimos unas tomas aéreas y también unas tomas a nivel para poder apreciar de día la magnitud de la obra que hoy estamos inaugurando. Te decía, presidente, que se trata de una ampliación que permite desentrabar los cuellos de botella que se presentaban en este tramo de autopista, porque la misma que fue construida hace más de 50 años presentaba muchos desniveles y teníamos una deuda histórica con la autopista porque había secciones de la autopista construidas a cuatro canales y otras secciones construidas a apenas dos canales. Y particularmente desde el distribuidor Santa Cecilia hasta el distribuidor Metropolitano se presentaba esta irregularidad. Ahora, como una sola sección continua, contamos con cuatro canales de circulación a lo largo y ancho de todo este tramo de autopista. Y podemos decirle que hemos completado una banda ancha desde Santa Cecilia, pasando por el distribuidor Los Ruices, pasando por el distribuidor Macaracuay, hasta llegar al distribuidor Metropolitano, presidente. Le decía que hemos construido cuatro puentes, uno el nuevo distribuidor Santa Cecilia, otro el de la quebrada Tocome, otro el de la pérgola de la quebrada sobre la pérgola de Macaracuay y ahora este nuevo puente sobre el río Guaire a la altura de Petare. Es un puente, presidente, conocido, usted lo está viendo en imágenes, conocido como el puente embudo de Petare, porque los vehículos que venían de cuatro canales pasaban a dos canales por sentido. Nosotros construimos un puente de más de 350 metros de longitud, justo al lado del puente viejo, para poder ganar tres canales de autopista. Y esta mañana, cuando ya finalizamos la ejecución del puente y habilitamos el paso, la realidad, la condición de transitabilidad en este punto cambió dramáticamente, favorablemente. Para los habitantes de Guarenas, de Guatire, los habitantes de toda Caracas que se desplazan por este punto, ya no tienen que padecer esta calamidad, esta situación calamitosa de la congestión que se presentaba acá. Acá alguien podía pasar, presidente, más de dos horas y media en cola. Y con esta solución vial vamos a reducir en más de una hora y media el tránsito en este punto. Se trata, presidente, de un beneficio directo a más de 250 mil vehículos que transitan la autopista a diario. Y solo en revolución hemos ido cambiando el mapa vial de la Gran Caracas. Este año completaremos 14 soluciones viales. El año pasado hicimos 7 soluciones. En total, 21 soluciones viales en menos de un año, presidente, que le aportan a la ciudad de Caracas 9 kilómetros de nueva vialidad. Y además, le aportan mucho desahogo en puntos calientes de congestión que al día de hoy ya no existen, afortunadamente. Claro está, presidente, no vamos a solucionar el problema de la congestión de un día para otro. Esto es un proceso largo que comporta otras acciones que hay que desarrollar. Pero ya empezamos a dar estos buenos primeros pasos guiados por la instrucción que usted nos ha dado, presidente, en su empeño por elevar el buen vivir de todos los caraqueños y de todas las caraqueñas. Hay un comentario estelar que no podemos dejar de decirle, presidente. Y es que esta obra ha sido construida por ingeniería, por personas y con materiales 100% venezolanos. Además que estamos rompiendo récord porque construimos esta ampliazón en apenas seis meses. Y son estos hombres que me acompañan, estas mujeres que me acompañan. Acá, por ejemplo, tengo a Jean Carlos, trabajador que tiene casi tres días sin dormir, me comentaba hace un rato. Me acompaña, por ejemplo, el compañero Claudio Ramírez, de una de las empresas venezolanas que se abocó a la construcción de esta importante obra. Claudio Ramírez, por ejemplo, es un profesional venezolano que tiene 57 años de ejercicio profesional. Ha construido más de 400 puentes en el país y en estos últimos días, bueno, se ha incorporado muy entusiastamente a esta convocatoria que usted le ha hecho, presidente, para ir multiplicando las soluciones viales en la Gran Caraca. Presidente, si me permite un comentario final, referir un elemento que es muy importante. Así que hemos construido nueve kilómetros de nueva vialidad en menos de un año. También en este último año hemos construido 10 nuevos puentes que atraviesan el río Guaire y permiten la conexión norte-sur de la ciudad. Hasta hace un año Caracas tenía apenas 22 puentes que cruzaban el Guaire. Ahora, en un año, le hemos aportado 10 nuevos puentes, presidente, para sumar 32 cruces norte-sur que vienen a permitir el mejor desenvolvimiento de la circulación vehicular en nuestra ciudad capital, cuna del Libertador. Señor presidente, como usted bien lo sabe, estas obras patentizan el compromiso decidido, la determinación firme del gobierno bolivariano que usted preside, de seguir avanzando en el desarrollo de la Venezuela potencia, legado del gigante Hugo Chávez, en el plan de la patria, presidente Maduro. Ahora, si me lo permite, me gustaría pedirle al compañero Giancarlo, trabajador de la obra, que nos haga un comentario breve de sus impresiones del trabajo que ha ejecutado en este lugar. Ok, buenas noches, presidente. No, contento aquí de inaugurar esta obra de gran manitud, la cual un esfuerzo de un gran equipo de nuestra empresa, la cual la ampliación del puente Petare, que cuenta con 14 pilas, 60 vigas colocadas a punto, 330 metros de puente, 500 metros de ampliación de ampliación en la vialidad en solo este tramo, algo construido con gran esfuerzo en 6 meses de trabajo, 18 horas de labor diaria en turnos divididos, con un gran conjunto de trabajadores espectaculares, ingenieros, maestros, la cual es maravillosa. Ustedes ven ya el éxito, que gran fluidez del tráfico es un éxito. Gracias. Gracias a ti, Giancarlo. A ti y a todos los compañeros que junto a ti sumaron su esfuerzo, su energía, su sudor, su pasión, en la materialización de esta extraordinaria obra que la revolución bolivariana le obsequia a Caracas, en esta Navidad 2014, preludio de un 2015 plagado de lealtades y de victorias, presidente Maduro. Hay unas buenas tomas que están tomando en este momento, que permiten ver cómo el tránsito está muy fluido. Aquí tenemos algún rato en espera de este contacto con usted y pudimos apreciar cómo lo que hasta apenas hace 24 horas sabíamos sucedía en el tramo de la autopista, que es la cola de quienes retornan hacia Guarenas, Guatírez. Bueno, hoy no se presentó ese fenómeno, presidente. Gracias a Dios, gracias a nuestro empeño, al empeño del gobierno bolivariano, estamos logrando resolver nudos estructurales para seguir buscando mayor nivel de aportación creativa de los venezolanos y de las venezolanas, quienes no tendrán que perder horas hombre, horas mujer de tiempo valioso en colas y ahora ese tiempo que le ahorramos es reinvertido en actividad creativa para la construcción de la patria grande, presidente Maduro.